Vaya, vamos a darle aca a Alison. Pero el pelo de ella es educado porque ligero se le plancha. Y hay unos pelos colochos que le pasen la plancha como se la pasen. Así pensaba yo. Pero el pelo de ella tiene bien dócil. Si, hermana. Si, dócil. Es peledecito. Cerra los ojos, mami. Cerra bien los ojos, para la cara. Le estamos aplicando lo que es el corrector, para que me le dé una firmeza bien lo que es al asombrado que le vamos a hacer. A las dos de la tarde va a pasar por aquí recogiendo. Le vamos a hablar antes nosotros para ver cómo estamos. Para ello esperar. Vale. Hoy le vamos a echar la sombra. Como ella anda un color de camisa, al color de camisa le vamos a hacer lo que es el sombreado, verdad? Hola. 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 Sí. Mami, te voy a llamar dentro de unas dos horas. Fíjate con esto estoy grabando. La queremos contactar bien para la misma. Va, va. Ya te llamo. Ya te regreso la llamada. Ok. Bueno, chicas. Disculpen ahí, me cayó una llamadita de una amiga. Entonces, verdad, le vamos a aplicar un colorcillo riquicu. Pero no estamos en la fuera, estamos en la frecuencia. Cerra los ojos, mami. Vaya, aquí está mi mamá, mami. Fíjense que hace como un año atrás, yo le planché el pelo a la abuela de ella. Y le quemé la oreja porque como yo no sabía, hermana. Cerra los ojos. Y le voy a ir a la madre de ella. Y le voy a ir a la madre de ella. Y le voy a ir a la madre de ella. A ver, la abuela porque tiene tantas abuelas, no? La Alisa. Usted es la abuela, hermana. Yo soy la mamá. Yo soy la mamá. Y yo soy la mamá. Yo soy el mamá. ¿Te relojó? ¡Vámonos! ¡No, no, no! ¡Mirad, no! ¿Tiene el descargador? ¡Buenita! Bueno, vamos ahora a echarle lo que es el color. ¡Talbón, poderoso! ¡Talbón, hermano! ¡Vaya, miren, bicha! ¿Te relojó? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estamos aplicando lo que es un colorcito café. Ahora le vamos a aplicar un color rosa y huele el que ya anda, ¿verdad? En el otro lado. ¡Suscríbete! 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 Me voy a acercar más Para que no me llegue ¿Va este reloj ya? 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 ¿Va este reloj ya?